Atención por Galaspolo, estamos en el capítulo final de Garden of Bambam 7 y no quería dejar la ocasión de hacer tres cosas Una, pedirte un like ahora mismo, en tres segundos Tres, dos, uno La segunda cosa es que dejes en comentarios lo que te dé la gana y la tercera es que he visto esto y esto hay que leerlo para una cosa graciosa que hay aquí, oye ¿No? A ver qué pone Querido padre, he sido capturado por una criatura No sé si saldré vivo de aquí pero tienes que saber que aprecio mucho todo lo que has hecho por mí y por los demás Este mensaje me ha costado un montón de escribir porque no tengo manos para hacerlo Por lo menos estate orgulloso de eso, por favor Es que lo estaba leyendo y estaba pensando yo Pero si no tiene manos, ¿cómo va a escribir? Y claro, luego aquí abajo lo pone Esto me ha costado mucho porque no tengo manos En fin, es un poco humor negro, pero bueno Está gracioso Vamos a entrar al edificio, ¿sí? Sí Arreando Acuérdate que se te ilumina el collar en color rojo Ah, vale, sí Bueno, claro Ahora ya se podrán entrar Ya es que se me había olvidado hasta qué estábamos haciendo aquí Sí, 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 tenemos que entrar en el mercado de herramientas Ahí está Ostras, pues no va No, vea donde te lleva la puerta el collar Era lo que te decía Sí Ah, no, espérate Es que no hemos pillado la tarjeta Espera Hombre, hombre, eso es otra cosa Menudo fallo, ¿no? Es que ahora he abierto el armario y no nos hemos enterado En fin, un fallo, no pillar la tarjeta Vale, vamos allá Ahora sí Hace un rato envío a un equipo de cazarrecompensas a revisar este edificio Quizá por eso nunca volvieron Necesito qué hay que hacer ahora A ver, sorpréndenos, venga ¿Ves? Estaba claro que esto era para esto, ¿eh? Como siempre, mis asistentes han demostrado ser unos completos inútiles Y ahora nos toca a nosotros hacer su trabajo por ellos Muy bien el proceso de selección Perdón, muy bien El futuro de todos y de todo está en nuestras seis manos Tiene cuatro de los otros dos Claro, cuatro, bueno, manos Tampoco tienen manos, pero bueno Me quedaré aquí y me aseguraré de que nada entre o salga Me parece un reparto justo de tareas No lo veo, ¿eh? Hombre, el equipo, el equipo En fin, vamos para adentro Me lanzando la luz ¿Qué es esto? No sé Ah, vale, es una escultura Vale, vale Hay taquillas Hay como taquillas Son givanium, givanium Y qué más Givanium, contenedores Aquí tenemos una escultura De nuestro amigo el cirujano con el ego por las nubes Y luego tenemos ahí unos interruptores De esos que dicen No, es que eso no sé si son salidas de emergencia Ah, no Esos son luces, Maribel Sí, son como las Son luces Las típicas luces que ponen arriba Ostras Me había dado la impresión de que eran Sí, yo también lo he pensado Ranuritas de tarjeta Pero no Y el caso es que esta no va, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si saltas Investigamos un poquito Subamos por aquí Nos metemos en el contenedor No puedo Oh, mira No me meto en el contenedor Supongo que saltamos aquí Hacemos un poco de parkour Hombre, hay que hacer un hobby Un poco de parkour Ah, tenemos que saltar por ahí, ¿no? Es el dron He entrado en el jibanium No, no salgas ahí No, no salgas Que aquí hay algo Llamemos al dron Vete para allá Es que he hecho cacona Ahora No pasa nada, no pasa nada Y ahora lo estampamos aquí ¡Dale! Esa es la típica ventana amarilla Que se rompe No puedes Oh, no podemos ¿Y eso? ¿Y si me lanzo? ¡Ah! Al lado del interruptor de la puerta Tenemos la televisión que controla el dron Y aquí abajo pues hay algo, ¿no? ¿Esto qué es? Una tarjeta Una tarjeta para activar la televisión que controla el dron Esto todo va con tarjetas aquí en este juego A ver Vale, ya tenemos esto Ahí lo tienes Ahora ponemos esto Ya estamos en el dron Y ahora pues simplemente nos tiramos Tenemos que ir contra la ventana Contra la ventanita Eh, eh, eh ¡A toda velocidad! ¡Vamos! Toma ya, ventana rota Dale al botón ¿A qué botón? Ah, vale, es verdad A ese Toma ya, botón A ver si hay otro Se ha abierto una puerta Se ha abierto esta puerta Bien, ¿no? Lo tenemos Vale, ¿y ahora qué? Dale Tenemos esta puerta, la abrimos Creo que ahora te va a aparecer algo Aquí no hay nada más, ¿no? Estoy viendo que no hay nada más Vale ¿Esto qué es? Aquí hay un autobús, tíos ¡Ostras! Ah, vale, esto es la pieza La parte de abajo del autobús, parece, ¿no? Bueno Aquí hay un... Padre, eres tú Escucha Tienes que salir de aquí Tú no eres el cazarecompensa No sé qué, no sé cuántos Creo que hablan japonés, puede ser Sí En japonés No sé por qué han hecho eso En varios idiomas Es normal que esta gente No esté junta Porque, claro Como cada uno habla en un idioma No... 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 Claro No han encontrado la amistad Aquí hay una jaula, tío Vamos a ver qué hay aquí arriba ¿Nos vamos a dar un susto? ¿Puede ser? Vamos a pegar un susto ¡Susto al canto! ¡Oh! ¡Qué susto! Bueno De momento Queen Buncilia El caracol... ¿Cómo se llamaba? Slow Selene, ¿era, no? Slow Selene Eh... Bambam y... Bambam y Stinger Flint Vale ¿Y qué es esto? Hay que darle al botón Debe ser un juego esto, ¿no? Sí Vale Y ahí hay un 2 con... Con el botón del trono Vale Pues vamos a darle a esto Para ver si se activa Está en gris Ah, no, es verdad Está en gris Pero yo le doy por si acaso A ver Efectivamente no pasa nada Así que habrá que hacer algo aquí A ver Y arriba del botón Un dibujo de un cerebro O sea que es... ¿Preparado? Venga, dale No Ya sé Ya lo entiendo Ya lo entiendo Vale Ha sido Stinger Bambam, Bambam, Bambam ¿No? Sí Sí, Stinger Pulsa una vez Y pulsa dos veces a Bambam Vale Otra vez Muy bien Lo hemos hecho bien Venga, va Dame otro No, tienes que darle otra vez Vale, venga Stinger, Bambam, Stinger Vale ¿Qué pasa? Stinger Bambam Stinger Muy bien Lo hemos hecho bien ¡Vamos! Es que ha sido fácil Otra Otra Venga Venga ¿Y ahora qué? Uy Uy Uy, 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 ¿qué pasa? ¡Usat! La puerta, la puerta, están intentando ¿Qué es eso? ¿Qué es esa cosa? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? Se corre por aquí. Por ahí no puedo salir, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Creo que no tenemos escapatoria, ¿verdad? Vale, hemos reiniciado y ya aparecemos aquí. O sea que... O sea que teníamos que fallar sí o sí. ¿Habrá que darle con el dron a eso? Prueba, a ver, prueba. Se ha puesto verde. Ah, tienes que darle. Habrá otro, habrá otro. ¿Pero dónde? ¡Ay! No sé. ¡No! ¿Dónde? Ostras, qué poco se ve, tío. ¿Le he dado ya o no? No. Sí, sí que le has dado. Pero no... Pues al intentar abrir la puerta para bajar. ¿Pero por dónde me escapo? Por la puerta. ¿Es que no veo nada? Ah, vale, aquí. Tío. Qué horror, chaval. Parece que hemos conseguido salir, menos mal. Qué horror, chaval. Oye, nos van a poner otro juego de estos que no se puede... Bueno, va. No, hombre, este será fácil, digo yo. Sí, como el otro. Aquí hay más botones, ¿eh? Chicos, retenedlo como podáis. Bueno, a ver. Opila. Opila, bamban, opila y el caracol. Opila. Bamban. 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 Opila otra vez y el caracol. Y el caracol. Oye, muy bien. ¡Hecho! Voy a quedarme con los tres primeros. Muy bien, Evan. Vale. Estingerflin, bamban. Vale. Medusa. Estingerflin. Estingerflin, bamban. Estingerflin. ¿Y el último cuál era? Y ahora el caracol. El caracol. Ah, menos mal. Y ahora viene la que no vamos a poder hacer, ¿no? Por favor. Está claro. Ah, bueno. Caracol, bamban, bamban, bamban. Opila. Opila. Caracol. Bamban. Bamban, bamban, bamban. Opila. Bamban. Bamban. Otra vez. Bamban. Y Opila. 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 Esta es la que no vamos a poder hacer. Oye, ya valdrá, ¿no? No lo sé. ¿Es verdad? Eh, 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 eh. No, ya, esto ya... Ya está, ya. Se abre. Pues esta vez sí que era. Bueno, pero hemos venido otra vez a la misma habitación. Una tarjeta. Tarjetita nueva. Bueno. Cuando salgamos de aquí las colecciones. Es muy curioso, es muy curioso todo esto. A ver. Uy, qué oscuro está esto. ¿Qué es esto? Ahí está la tarjeta para utilizar. A ver. Mapping Center. Un momento, porque aquí abajo hay otra puerta. Aquí no podemos. Vale. Mapping Center. ¿Qué significan las luces esas? ¿Tengo que subir ahí? No sé. Drone, ayúdame. Ah, mira. Estaba claro. Aquí tenemos algo. Vale. Ostras, ¿y eso? Eso vale después. Eso se va para empezar la prueba. A ver. ¿Qué pasa? Updating Mapping. Vale. Mapping Updated. Oh, madre mía. Bueno, ¿qué es esto, tío? Madre mía, chaval. ¿Y dónde está el drone? Si te montas en el drone. No lo sé. A ver. ¿Qué pasa? ¿No puedo ir yo por aquí o qué? No. ¿Qué significa esto? Vamos. Tienes que elegir. O delante o derecha e izquierda. Eso es lo otro. O sea, ¿me vas a decir que tenemos que elegir un camino? Supongo. Tiene toda la pinta. No lo sé. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vale. Actualizado. Ese. Vale. Madre del amor hermoso. Ahora, ¿cuál? El del medio, va. Nos va a costar tres años esto, tío. A ver. Un momento, un momento, un momento, un momento, un momento. Un momento. No hagamos el canelo, ¿vale? Vale, venga. Porque aquí tenemos el dron y ahí pone Mapping Center. A ver si vamos a tener alguna pista por ahí. Vale, tíos. Yo creo que hay que meterse aquí, que pone Mapping Center. Se ha enganchado un poco. Hemos entrado. Hay que seguir la línea de luces. Es que no va muy bien esto. Mira. Está aquí abajo. Ahí está el mapa. Que lo veo. Hay que retenerlo. Vale. Vale. Centro, centro, diagonal, izquierda, ¿no? Izquierda todo. Muy fácil. Vale. Lo tenemos. Boom. ¡Dámelo! ¿Vale? Venga, ilumina. ¡Ay, no! Que se ha... Se ha... Tenemos que mirarlo otra vez. ¿Que cada vez que le das al botón se actualiza? Claro, entonces no vale. Vale, venga, pues vamos. A ver, ¿dónde está? Ahí, está aquí otra vez. Vale. Lo tenemos que meter otra vez. Es como un signo de la interrogación, ¿eh? Te has dado cuenta, ¿eh? Tres, uno, dos, uno. Vale, lo tenemos. Empezamos aquí. Hay que hacer. Venga, dale. Vale, uno, dos, tres. Ah, sí. Pasamos aquí. Luego aquí. Y luego al centro era, ¿no? Luego al otro lado. Al final del todo. ¿Era al final del todo? Sí. ¿Seguro? Sí. Todo. Menos mal, no me acordaba del final, ¿ves? Tenemos otra cosa aquí, ¿eh? ¿Y ahora qué? No me digas. ¿Tenemos más jueguecitos de estos? Sí. Ah, pues sí. Ahí está. Pues mira qué es. Hay que ir con el dron, ¿eh? Hay que pasar otra vez con el dron. Venga, vamos a ver. Vale. Ya me lo usé. Vale. Dos centros. Dos centros. Tres izquierda. Y dos de derecha. ¿Era en este lado? No. ¿En el otro? No. ¿En el centro? Sí. Dos. Aquí tres. Tres. Y dos de derecha. Y dos aquí. Toma. ¿Fácilón? ¿No? No me digas que nos queda otro. Otro, otro. Ostras. Otra vez. Vamos a ver. Otra. Esta ya será la última, me imagino. Pues supongo. La verdad es que mola. Hombre, sí, pero he hecho una vez, ¿qué quieres que te diga? Con una vez ya vale, ¿eh? Ahí ya tenemos la puerta, ¿eh? La puerta de salida, ¿eh? Tíos. Vale, pues. Vamos con el dron. Dron, ¿dónde estás? Dron, estoy aquí. Aquí. Venga, vamos. Eh, porque hay una apagada. ¿Has visto? Sí. Esa la tienes que adivinar. Esa no tienes que... Esa igual simplemente hay que saltar. Y ya está, ¿no? Ah, bueno. Sí. Vale. Centro. ¿Ah? ¿Ah? Cuatro izquierda. Centro, cuatro y... Vale, atención. Vale. Centro. Centro. Cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Eran cuatro? Sí, y luego derecha. Ostras, pues. Aquí había una menos entonces, ¿eh? ¿Te has dado cuenta? Pues creo que ya está, ¿eh? No había que soltar nada. Creo que ya está. Vale. Vale, 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 vale. Atención. Se oye un sonido un poco rarete. ¿Quién hay aquí? Ah, no, no hay nada. Hay una silla solo. Es una silla. Es como una terraza. Una nota. Vale, aquí hay como un escupitajo verde. Ha estado aquí un bollos, ¿eh? Sí. Debe ser. ¿Y qué hay que hacer? Nada, vete para el otro lado. ¡Eh! ¿Qué? Pues se pilló el escupitajo verde este o lo que sea. Y parece ser que... Dice que volvamos a la ciudad. Que le va bien a nuestro amigo el siringión. Supongo que podré saltar por ahí, ¿no? Por eso está iluminado, digo yo. Vamos para allá, venga. Ostras, qué lechugazo. ¡Uh! ¡Uh! Safety Landing Pad. Ah, vale. Que el sitio para aterrizar bien era aquí. Pero ya habéis visto que... ¿Que es una broma o qué? Vamos para allá. Con nuestro amigo el cirujano. Simpático. ¿Cirujano? Simpático, por supuesto. A veces te quiere matar, pero bueno. Mira, si está ahí. Vamos a llevarle la muestra, ¿no? Está asomando el cabezón. Sí. Bien, sigues entero. Eso debe significar que no lo encontraste. Pero espera, ¿qué es eso que tienes ahí? ¿Es una muestra de Jibanyu? Debe haberse herido tratando de huir en la oscuridad. Esto es incluso mejor que encontrarlo. Podemos usar esto para traerlo donde queramos. Ven conmigo. Odio usar mi conocimiento supremo sobre el Jibanyu contra los míos, pero es lo que hay. El centro me reclutó para participar en casi todas las fases de sus operaciones. Uno de los casos que llegó a mis manos fue el de Jumbo-Jos. ¿Eh? ¿Qué es esto? Digamos que hemos conseguido crear un caso que se comporta como un gorila macho adulto, más que como un auténtico gorila macho adulto. Es curioso y territorial en cuanto sienta como a otro gorila cerca vendrá. El asunto es que este tipo va a crear a otro Jumbo-Jos o parecido. Y bueno, y así atraeremos al Jumbo-Jos porque supuestamente es territorial. Ya estoy listo. Dale, vamos allá. No está haciendo nada en realidad, ¿eh? Está haciendo así. En fin. Son cosas de este juego. A ver. Ya lo tiene. ¡Oh! Ha hecho magia. Es tan potente que incluso la reina puede olerlo desde allá arriba. Si es que aún es capaz de oler. Prepárate, no sé cómo va a acabar esto. Yo tampoco. Dadadu, tú ganas. La pieza del cetro es tuya. Quizá era demasiado obvio. ¡Uno! Nos encontramos de nuevo, viejo amigo. Lo último que recuerdo es que los amigos no se encarcelaban entre sí. Tienes derecho a enfadarte con nosotros. Yo también lo estaría. Pero tienes que entender que fuimos forzados a hacerlo. Esto no es lo que realmente pasó. Nuestro plan falló. Y todos ustedes fueron demasiado cobardes para enfrentar el castigo. Así que tomaste la salida fácil y me hiciste pagar por todos nosotros. Nada de lo que digas o hagas será suficiente para compensar todas estas noches frías que he pasado dentro de esta bolsa. No puedo escribir lo bien que se siente verlos a todos encogidos por miedo a mí. ¡Destruye tu viejo yo! No es eso lo que solías decirnos. Y funcionó. Nos diste esperanza cuando lo perdimos todo. Y nos diste algo por lo que luchar. Ahora necesito que lo hagas lo contrario. Destruye este nuevo tú. Tiene esta amarga visión de la vida que nunca nos había llevado tan lejos. Enfrentándose a unos a otros ganan. Siempre fuiste un hablador suave, siriñon. Esto no va a funcionar conmigo. Sé que tienes una trampa lista en alguna parte. ¿Crees que no te conozco a ti y a todos tus trucos? Sea cual sea la trampa, mi ejército se encarga de ti de todos modos. ¡Oh! ¡Mira! ¡Te soy poderoso! ¡Oh! ¡Qué bonito! Los fuegos artificiales. ¡Oh! ¡Lo sabía! El Jibaniun se derramará. ¿Alguna última palabra antes de que ordene a mi ejército que te devore? Métete en la caja. Nos hemos metido aquí, ¿eh? ¡Atención! ¡Ya estoy! ¡Manuel, ya estoy! ¡Sí, chico! ¡Tú y tu ejército! ¡Ostras! ¡Eh! ¡Ostras! ¡Ostras! ¿Dónde está? Está ahí de atrás, ¿no? ¡No lo vemos! ¡Viene por ahí un bollos! ¡Mira! ¡Sí! ¡Se están moviendo las cajas! ¿Por qué se mueve la caja esta? Es un poco raro. ¡El ataque final! ¡Toma! ¡Vamos, Jibaniun! ¡Los pájaros! ¡Toma, guantazo! ¡Oh! ¡Ah! ¡Sí, tengo en el King Kong! ¡Como King Kong! Quizá podamos negociar algo. ¡Uy! ¡Toma, negocio! ¡Toma! ¡Toma, negocio! Creo que no... ¡Ey, ey, ey! ¡Relax! ¡Jumbo! 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 ¡Relax! ¡Ey! ¡Yo soy colega, eh! ¡No! ¡No te lo comas! ¡Ey! Bueno, la batalla final esta no ha estado mal, ¿eh? No ha estado mal. En fin. Han hecho un guiño ahí a... Sí, parecía Kong, ¿eh? Ahí abriendo la boca así a los... Bueno, no. Lo de King Kong. Porque eso no pasó. Sí, lo de King Kong, perdón. Estamos otra vez en la... Estamos... En la camilla. Estamos de nuevo aquí. Nos hemos desmayado de la impresión de la batalla, creo. ¡Ah, bien! ¡Te toca! El plan funcionó, pero el cetro fue destruido en el proceso. Pues todo no... Pues todo no funcionó. Es mejor así si me preguntas. Nadie debería tener tanto poder. Bueno. Vale. ¡Hola, mira! Detrás de Bamban hay alguien. ¡Es verdad! ¡Hay una sombra! Hemos pasado por Musso. Deberías descansar y cuando te despiertes podemos discutir lo que vamos a hacer ahora. Bueno, efectivamente, como ha dicho Dani, ahí detrás de Bamban hay algo, ¿eh? Será el de la barba esa, ¿no? Que aparece en el cartel nuevo. Bueno, no tenía barba. Tenía dibujado. Sí, es verdad. Tenía, bueno, algo dibujado. A ver. Me voy a descansar, no sé dónde. Vale. Bueno. ¡Oh! Mira, si están aquí estos durmiendo. No puedo pasar. Vale. Eso está bien. Tengo el dron. ¿Por qué parece que podemos pelar ese dibujo de la pared? ¿Qué es eso? Ah, este. Ese dibujo de la pared parece que hay algo detrás de él. Nos habíamos dado cuenta todos. Bueno, Dani, el primero. Qué extraño. Yo lo dejaría en paz. Ustedes dos deberían descansar. Tú estás en el ajo, ¿eh? ¿No quieres que lo quitemos, eh? Sí, sí. Mira cómo nos mira, de reojo. No. Medicucho de pacotilla. Vamos a quitarlo. Dale, de la otra vez. Póngalo, de la otra vez. ¡Oh! No creo que sea una buena idea. ¿Quién sabe lo que podría estar detrás de esto? Solo déjalo así. Es un dibujo. Mediquito. Es un dibujo. No te pongas nervioso, hombre. Vale. Nunca juegues con el diablo. Oh. Algo nos ha pasado, ¿eh? Flumbo and Friends. Gracias por jugar. No, 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 no. Bueno, obviamente ya han preparado el Garten of Bamban 8. Porque hacen como salchichas estos juegos. Luego pasa lo que pasa. Que juegas y están muy mal hechos. Pero bueno. El tipo este azul con la barba amarilla. Miedo no da. ¿Qué quieres que te diga? No. Será... No sé. El principio de la risa con esa barba. En fin, una cosa... Bueno. ¿Jugaremos a Garten of Bamban 8? Pues quizá. Puede que sí, ¿verdad? Mejor. Más que nada porque tenemos curiosidad por cómo va a acabar todo esto, ¿sabes? No es que... Si es que acaba alguna vez. Si es que acaba. En fin. No sé. Pero bueno. Pero eso será en otro vídeo porque este... Se acaba ya. Adiós. 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 ¡Gracias!